DATOS IMPORTANTES POR TU SALUD PADECIMIENTOS DE ASMA El asma es una afección en donde las vías respiratorias de una persona se inflaman, estrechan y producen mayores cantidades de mucosa de lo normal, lo que dificulta la respiración. Es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. Las personas que padecen asma pueden sufrir distintos síntomas como son tos crónica al hacer ejercicio, tos intensa por la noche, frecuentes infecciones respiratorias, resequedad de la garganta, ansiedad, una frecuencia cardíaca muy rápida y opresión en el pecho. Generalmente el asma se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con inhaladores de control que los previenen. Los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada que mantengan las vías respiratorias abiertas, además de esteroides orales.